Continuamos con el dueto de Silvano y Andrea y su preparación con Luciano Luna. Hacen bonita pareja. Me gusta amanecer pensando que me quieren. Me preocupas más tú. Atrapa la nota. Atrapa. Me... ¿Y dónde? ¿Dónde? Del golpe. ¿Para qué? Para que ya sientas la intensidad que debes ponerle. No me imaginé que una sola vocal pudiera arruinar la canción. Sé que te enfocas en lo tuyo, pero creo que tu vista se pierde. Tú míralo a él, mira con seguridad al público y mira con seguridad al juez. A mí me preocupa que a veces Silvano está un poquito acelerado. Me preocupa en que a lo mejor puede... nos podemos perder en la pista. Necesitan más ensayos juntos. No tenemos tanto tiempo, pero creo que lo podemos lograr. Oye, Andrea, ¿tiene novio, hija? No, no tengo. No pierdo tener novio, que estás bien bonita, me... Gracias. Guadadísima. Pero tienes pretendientes, ¿verdad? No, tampoco. ¿Tú sí tienes novia? No, tampoco. ¡Préndete, viejo! A ver, espérame, espérame, don Cheto. Andreita, ¿se te hace lindo, Silvano? Sí. ¿Y qué canción van a cantar? A ver. Me gustas. Silvano, préndete, viejo, préndete. Mamacita, esta canción es un verdadero poema. Deseo, de verdad, que lo gocen y que les salga bien, así, bien sexy, ¿ve? Gracias. Gracias. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca al roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo. Todo me gusta de ti, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Oigan, nada que ver con los dios, los dios. Yo no sé qué pasa, es la bendición de los duetos, así le vamos a poner. De verdad, nada que ver con los dios de rato, maestro. Muy bonito, este, vamos, un ensamble muy padre en la voz de Andrea. Felicidades. Acá donde nosotros estamos se escucha formidables. Los felicito a los dos. No, qué bárbaro, yo les voy a pedir algo como jurado, lo hicieron tan bien que me encantaría que se dieran un abrazo de lo lindo que lo hicieron. De verdad, no, perdón. No, no, ya se hicieron la prueba, todos están probados. Perdón, Cheto, usted le dijo que se prendiera, sí, sí. Se prendió, pero se prendió más ella, yo vi a Andrea más. Más prendida. Ella, ella, ella se te acercaba más, me gustan y tú estabas más parado. De verdad, me gusta así acercarte y le así, pero me sienta, que sienta allí. Ya invitaste, Silvano, a Andrea, un cafecito ahí en el hotel. Vén, decí a Silvano. Comeditas. Bien, bien. Estamos muy orgullosos de los dos. Muy bonitos de escuchar. Muchas gracias. Del amor que están haciendo en este momento, no te creas. Gracias. Muchas gracias. Invítale una ensalada, ella come ensaladas. Oigan, sí quedan, sí quedan. Sí, es una bonita pareja. Gracias.